... Maestros por acá, por el Uruguay. De la primera parte, centro de Benincasa. El cabezazo desviado. Otro saque de Arco para Ecuador. ¿Cómo ha sido Norma? Avanza la selección peruana. El dispara al Arco. Buen intento del conjunto ecuatoriano. Le pegó Canela. Le puso Canela al ataque el conjunto peruano. Bien por el arquero de la tricolor Chávez. El remate cruzado, pero resolvió bien Chávez. Tenía todo para el gol. El número 14 de Perú la cruzó. Hizo lo que pedía la jugada. No meterla al otro palo del arquero Canela. Brian Canela. Esta vez ganó el arquero Chávez. Bien, el envío para el sector izquierdo. Allá corre Canela. Se viene Canela. Canela, engancha para acá, engancha para allá. Siempre Canela. Siempre Canela. Ahí va Canela en la media luna. Siempre Canela. El toque al atrás. Club cero. Casi que clasificado de la selección uruguaya. Insiste Canela. Ahí va Canela. Y toque de Canela. Viene Perú por el primero. Casi que clasificado de la selección uruguaya. Insiste Canela. Ahí va Canela. Y toque de Canela. Viene Perú por el primero. El hispano. ¡Fégate, Iáforos! ¡Fégate! Canela. ¡Fégate, man! Para aquí, para ese número 14. Insiste Canela. Más del 14. Buena jugada individual. Insiste Canela. Está aguando. Va Canela. Viene el toque al arco. Rebota esa pelota. Insiste Perú por el empate. Toda de Canela. Sí, sí, otra vez. El principal argumento ofensivo. Eben la hizo. De dónde arrancó el limpiando. Después terminó la jugada entreverada. No le pudo dar bien Canela. Le quedó muy largo. Pelotazo del arquero peruano. Golpe de cabeza de Mejía. ¡Fégate, más! ¡Ahí, fégate, sin falta! ¡Ponce! Ponce irá descarga para Canela. Allí está Canela. Pisa el área Canela. ¡Cabezazo! ¡Dale, Ramírez! ¡Sin falta! ¡Sin falta! Canela. Ahí va Canela. Ahí hizo bien Canela. Insiste Canela. Puso la pelota al medio. La última fecha será Uruguay ante Colombia. Y Argentina ante Perú. Ya eliminados argentinos y peruanos. ¡Qué caño! Ahí va Canela. Insiste el número 14. Buen caño del 14. Polo y del toque. Canela descargando a la derecha. El centro que viene. Notable. Perú merece un gol. La marca de Varela sobre Canela. No varía nada. Cuando buscaba Canela. Canela. Lo buscan a Polo. Recibe Canela. Marcado nuevamente por Silva. Escapa bien Canela. La hizo muy bien. Polo. Recibe Canela. Marcado nuevamente por Silva. Escapa bien Canela. La hizo muy bien. En el envío. Cubero. Intento incaico. El arquero celeste dijo que no. Llegaba Álvarez. Canela. La maneja el 14. Terminó chocando con Velázquez. Viene a buscarla Silva. Otra vez Canela. Cierra bien Silva. Hizo rebotar dos veces. La pelota es de Uruguay. Y no más. Canela. Por acá por Uruguay. De la primera parte. Centro de Benincaza. El cabezazo desviado. Otro saque de Arco para Ecuador. Cómo ha sido Norma. Avanza la selección peruana. El disparo al Arco. Buen intenso. Del punto ecuatoriano. Se pegó Canela. Le puso Canela al ataque. El conjunto peruano. Bien por el arquero de la tricolor Chávez. El remate cruzado. Pero resolvió bien Chávez. Tenía todo para el gol. El número 14 de Perú. La cruzó. Hizo lo que pedía la jugada. No meterla al otro palo del arquero. Canela. Brian Canela. Esta vez ganó el arquero. Chávez. Tiene el envío para el sector izquierdo. Allá corre Canela. Se viene Canela. Engancha para acá. Engancha para allá. Siempre Canela. Siempre Canela. Ahí va Canela. En la media luna. Siempre Canela. El toque al teraz. Clasificado de la selección uruguaya. Insiste Canela. Ahí va Canela. Y toque de Canela. Canela. Pégate ya, Corot. Pégate. Canela. Pégate más. Pégate. Canela. Pégate más. Pégate para aquí. Para el salto número 14. Insiste Canela. Más del 14. Buena jugada individual. Insiste Canela. Está aguando. Va Canela. Viene el toque al arco. Rebota esa pelota. Insiste Perú por el empate. Todo de Canela. Sí, sí. Otra vez. El principal argumento ofensivo. Eben la hizo. Desde donde arrancó limpiando. Camisetas amarillas. La dejaba como cono de entrenamiento por el camino. Después terminó la jugada entreverada. No le pudo dar bien Canela. Pero no. Golpe de cabeza de Mejía. Tranquilo. Pégate más. Ahí pégate. Sin falta. Canela. Pégate de polo. Ponce. Ponce y la descarga para Canela. Allí está Canela. Pisa el área Canela. Tío, cabezazo. Dale, Ramírez. Sin falta. Sin falta. Ahí va Canela. Hizo bien Canela. Insiste Canela. Puso la pelota al medio. Bueno. La pelota al córner. La última fecha será Uruguay ante Colombia. Y Argentina ante Perú. Y Argentina ante Perú. Se ha eliminado los argentinos y peruanos. Qué caño. Ahí va Canela. Insiste el número 14. Buen caño del 14. Pólo y del toque. Canela descargando a la derecha. El centro que viene. Inmotable Perú. Es que generó Canela arriba. Ecuador se lleva demasiado premio. Irse ganando este partido. Pero claro. La marca de Varela sobre Canela. No valía nada. Cuando buscaba Canela. Lo buscan a Polo. Recibe Canela. Marcado nuevamente por Silva. Escapa bien Canela. La hizo muy bien. Ale dijo que no. No llegaba Álvarez. Canela. La maneja el 14. Terminó chocando con Velázquez. Viene a buscarla Silva. Otra vez Canela. Cierra bien Silva. Hizo rebotar dos veces. La pelota es de Uruguay. Ahí nomás. Canela. Quien está simple. Quién está simple. Quién está simple. Quién está simple. Gracias.